La voz profética no la van a poder callar. Los líderes religiosos piden a la pareja presidencial que se arrepientan de todas las maldades hechas al pueblo de Nicaragua y exigen el cese de la represión. Demandamos al gobierno de la república dejar a un lado la mentira y hablar con verdad, sin demagogia y desfachatez ante la realidad de la insurrección civil de los nicaragüenses. Y cuánto deseamos ahorita que nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, se arrepintieran de todo lo malo que han hecho y se rindieran a Cristo verdaderamente. Estoy seguro que el pueblo de Nicaragua lo vamos a recibir porque la palabra dice que por su fruto lo vamos a conocer. Por su parte, la cúpula del Partido Ciudadanos por la Libertad señala que el único punto de discusión en el diálogo nacional debe ser la renuncia del actual gobierno. Ha quedado en evidencia que la única vía para la democratización de Nicaragua y para que se haga justicia a las víctimas de la represión es la salida del poder del presidente Daniel Ortega. C por él le propone la creación de una comisión internacional de pacificación y desarme con la participación de las Naciones Unidas. Jonathan Castro, 100% Noticias, El Canal.